Estamos de vuelta con Resistance, este domingo tuvimos un episodio bastante bueno, con piratas. Adoro el diseño del crucero de Kraigan, ¿alguien más? Las cosas se están poniendo muy interesantes y ya ni quiero pensar que nos tienen preparado para el final de temporada. Los de la primera orden prometen el triple de créditos a Kraigan para secuestrar a la hija del capitán Dosa, y así presionarlo para que acepte el acuerdo de la primera orden. Siempre mencionaba en mis anteriores videos que ya lo había aceptado, pero parece que simplemente se lo está pensando. Con la ayuda de Sinara, los piratas consiguen capturar a Torra, pero son traicionados por la primera orden, quedando esta como la heroína. Datos a tomar en cuenta. Kasuda al final del episodio se da cuenta que no puede confiar en Sinara, sin embargo, Sinara se preocupó realmente por Torra. La pregunta es si seguirá las órdenes de Kraigan contra la primera orden, porque está claro que querrá vengarse, o se unirá al grupo de Kasuda definitivamente. Torra y los demás podrían enterarse de que Sinara ayuda a los piratas y podría costarles volver a confiar en ella. El episodio de esta semana Kasuda ayudará a Sinara a escapar del coloso porque la primera orden está buscando a un espía. Yo espero que en la batalla para recuperar el coloso, tanto vivo como los piratas se unan a Kasuda. Por lo que se ve en los avances, el capitán aceptará el acuerdo con la orden. A Torra no creo que le guste la idea, por lo que es la única que puede hacerle entrar en razón una vez que descubra que Kasuda está con la resistencia. En este episodio, cuando menciona que su padre sospecha de que hay espías en el coloso, mira a Kas. En Instagram publiqué un dato interesante que viene en el libro Women of the Galaxy. Su madre fue pilota en la rebelión, lo que la inspiró a ella a volar. Desconocemos el pasado del capitán de cómo y cuándo desertó del imperio y el cómo y cuándo conoció a la madre de Torra. Kasuda puede hacerle recordar que la rebelión y su mujer hacían lo correcto y que las cosas no han cambiado con la resistencia con la general Organa. Esta semana tendremos más de la primera orden y estoy impaciente por verlo. ¿Y tú qué opinas del episodio? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.